Bien, vamos al primer nivel al que debería haber intentado antes a lo mejor, que seguramente tendrá más tutoriales todavía, para que sea todo un poquito más sencillo. Vamos a las alcantarillas. Roda como un golo, no llega, es un poco triste honestamente la forma de rodar, pero... Más vale que cierres las puertas de la caldera. Salta y pulsa el botón cuadrado, así las cerrarás de golpe. Una cosa que cuando salen las animaciones con los sticks, puede hacer gilipollas, y los personajes mueven la cabeza como si estuviera dando un ataque. Lo cual siempre es un detalle que agradecer, sin duda, y nunca recuerdo cómo salir de esta cámara. Una pregunta, ¿qué me ha dicho que cierre esto, no? Ah, vale, fantástico. Tú, muere. Gracias. Mira detrás de ti cuando sales, ¿de qué estás hablando? Aquí no hay nada. En algún nivel puede haber botell... Vale, eso se abre con tiempo. Nada, iré a lo loco para adelante, seguro que no me salto absolutamente nada. Estamos en la sala de máquinas. Mi análisis me dice que si sigues la vía la giratoria hasta su origen, encontrarás la llave... ¡Sí! Fuego para todo. Hemos encontrado la temática del nivel. Y a lo mejor no me tendría que haber tirado como un loco, porque digo, estos enemigos son todos inútiles. Y no me hacen nada hasta ahora, pero estoy yendo un poco demasiado loco. Porque hacerlo rápido al final siempre es peor, que lo consigo hacer más lento. Pero quiero buscar formas alternativas de subir para allá, pero no estoy viendo. Tendremos que seguir la estructura natural del nivel, supongo. El segundo salto no es súper grande, que digamos. No hay nada por ahí, ¿verdad o no? Ya me he dejado, no me he dejado nada. Está todo planeado. No he visto ninguna botella. Yo creo que estáis todos locos. Vaya. Nadie se ha dejado nada en absoluto. Y si no, pues volvemos a entrar. Si, la segunda vez siempre es mejor, pero ahí. ¿Cómo demonios? ¿Será posible? Pues no pienso dar la vuelta por atrás normal. Tío, en serio. Estás al lado. Muy bonita la muerte, pero vamos, salvo que esté relleno de piedras. O los zapatos sean por algún motivo de metal. Lo cual para infiltrarse no debería hacerte muchísimo bien. No veo la superutilidad de esto. Pero, ¿hay que utilizar la mecánica del balancil del peso de este para bajar y coger la botella o...? Botella, ven a mí. ¡Ej! Ven, ven. ¿Cómo siquiera? ¿Eso es una cuerda? Maravilloso. 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 ¿Quién me detenga? ¿Quién me detenga? Y por infiltrarme, quiero decir, dar vueltas. Muchísimas vueltas. Estoy mirando a ver que no haya nada escondido por ahí porque esos palos parecían misteriosos. Digo, a lo mejor tengo que saltar de uno a otro, pero son para sujetar los balancines esos de abajo. ¡Dame la botella! ¡Dame lo que...! ¡Uh! Aquí no hay nada que no se rompa. Supongo que no me he saltado nada. Y si no, ya lo repetiré. Ya lo buscaré por mi cuenta. ¡Quita con el fuego ya! ¡Cojones! Que vas a quemar a alguien. ¡A la brasa! Vale, vamos a volver para atrás. ¿He cogido esta? Sí. Esto es totalmente seguro. No lo intentéis en casa. ¡Oh, mierda! Esa botella se ha quedado... No sé si se pueden caer al suelo. Creo que algunas se han debido caer antes también. Si no todas. Maravilloso. ¿Te has dejado una botella? Va a ser la palabra clave porque... ¿Sabes qué? Me da igual la botella. Vivo al límite. No sigo las normas. Y debería a lo mejor mirar por donde voy antes de meterme con... Las sierras electrificadas por si acaso... Estas de aquí. ¡Oh! Tengo una idea mejor. Mirar. Sin mirar. A por ello. No ha funcionado. No sé por qué. Ah, tengo herraduras. Esto está controlado. Que no toques con el fuego. Y seguro que detrás mío hay algo seguro. Pero 100%. No parece. A lo mejor estoy pensando que hay que hacer más parkour de lo que hay que hacer de verdad. Pero... Nunca se hace suficiente parkour. Me inquieta un poco que esta parte esté pelado. El cable. Ah, porque es por donde pasan las sierras. De todas formas esto no funciona así. No debería haber sierra por ahí y punto. Me dan igual las botellas. Cuando estaba en el orfanato, Sly Cooper no tenía ninguna botella que llevarse a la boca y tenía que... Bien. Sobrevivir de latas. No había botellas. Solamente latas de conserva. Y nada de esto de... Botellas que son pa' ricos. Así que... Sly Cooper pudo sobrevivir... A duras penas. Su infancia. Pero a ver como coño me agarro aquí esta vez de verdad. Sin tener que usar botellas. Y las botellas son ahora mismo un privilegio que no todo el mundo se puede permitir. Y me parece muy mal que estemos a lo mejor dando el mensaje a la juventud de que las botellas son lo más importante cuando todo el mundo sabe que son las monedas. A casco, porro, dinero. Uf. No tantas botellas. Y si no, pues ya volveré. Sí. Total, ¿qué? Mierda. Estoy tirándolas todas. Es que me las apaño súper guay. Pero supongo que debería seguir a ver los láseres esos. No me están... Joder. Mis queridas botellas. Que digo que no me hacen falta, pero aún así no molestan. O sea, es como el dinero no da la felicidad. Sí, pero tampoco te estorba. Pues lo mismo con las botellas. Por si acaso... Oh, seguro que hay otro camino por arriba. Y el camino de arriba tiene botellas. Me cago en... Y todo es culpa tuya. Tío, al azar. Hay definitivamente un camino por arriba con más botellas. Porque abajo realmente no hay botellas, solamente las que he tirado. Mierda, esto es muy preciso todo. Y ya me dirás cómo llego para allá. Hola. Vamos a ver cómo de precario es esto. Bastante. 25. Me van a faltar 5 botellas todas por el camino de arriba. Me cago en el fuego. Mierda. Ahora que por lo menos he conseguido las que ya se han caído, puedo ir por las rutas de... Por arriba. ¿Dónde estoy? Ah, activé un punto de control por delante. ¿Dónde estaba? Ven aquí. Oh, mierda. Ven aquí, botella. Ah, vale, 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 vale. Digo, ¿dónde? ¿Cómo subo ahora yo? Ahí arriba hay algo seguro. Tiene que haberlo. ¿Lo ves? Me cago en... Hay caminos en los que cuando pierdas la oportunidad la has perdido. Eh, quieto. A lo mejor aún puedo subir hasta ella. Esta va a ser... Esa combinación va a ser la de 1, 2, 3, como si lo viera. A la 1, a la 2 y a tomar por culo. Pero no se pueden repetir todos los niveles como pensaba volviendo para atrás. Salvo que de alguna forma pueda yo que sé cómo volver para allá para atrás. Eh, botella. Necesito botellas solamente para que no tenga que cogerlas luego. Fabuloso, así es como se hace. Creo que no me voy a aburrir nada de escuchar a Tortuga a cada cosa que hago. Tener que dar su opinión creativa. Pues en mi barrio lo hacíamos mejor. Esto se ha vuelto todo muy comercial. Y todas las cosas que honestamente no aportan nada. Quiero esa... Vale, bien. Eh... Eh... Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yijajai... Creo que esto no debería poder hacerlo. Vale, ¿qué? Vale, no. Eso tiene que haber alguna forma de reducir la velocidad del engranaje. Y poder pasar por ahí porque esto no tiene sentido. Pero lo cual no va a impedir... No me queda... ¡Mierda! Si me quedara alguna herradura lo intentaba. Solo porque sí. Aunque es evidente que esto va a haber que ralentizar el tiempo. O sea, ralentizar el engranaje o algo así para poder pasar como si lo viera. ¿Será posible? Pero... Me sentía ligeramente intentado de meterme por ahí a ver qué pasaba. A ver qué pasa si me meto por los sitios donde el juego no quiere que entre. El caso es que el nivel lo tengo que repetir de todas formas, pero no quiero repetirlo ahora. Entero. Bueno, quién sabe. Realmente no pierdo nada. El progreso se guarda. Todas las botellas se guardan. Pero a lo mejor tenía que haberle tocado la cosa de tocar aquí antes de hacer el mongolo. Eso tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Hay una botella abajo. Casi seguro. ¿Lo ves? O dos. Si son pequeñas. Me falta literalmente una. Y va a estar por la estúpida ruta de arriba. ¿Será posible? Y las botellas, como siempre, han vuelto a... Volverme a fastidiar el progreso. Me podía dar un par de números la tortuga o algo por tener 29, por Dios. Que el último lo puedo deducir, que son solamente 9 dígitos o 10. Oye. Ah, bueno. Se ha parado esto. Al final tendré que hacer parkour, pero no tan parkour. Para llegar hasta aquí. Ojalá. Tengo que intentar entrar. Se pueden cerrar. Se pueden cerrar las cosas. Que se haya parado el engranaje no quiere decir que el fuego ya no me afecte. Fíjate cómo relacionamos conceptos que a lo mejor no tienen nada que ver. Que se pare el engranaje con que el fuego ya no queme. Cuando no tiene ningún sentido en absoluto. Pero estaba todo convencido yo. Pues, vamos para adelante. O sea, esto ya lo he hecho. O sea que... Arreglado. Nada puede dañarme aquí. Tengo escudo para siempre. Vale. Pégale a la cosa un poco mejor. Tal vez. Mejor. Me cago en toque. Me falta una. Está por la parte de arriba. Uff. Eso ha sido un poco porque sí se pongo para adelante. Fabuloso. Perfecto. Pero te ha faltado... Me ha faltado una botella. Y ahora ya no voy a poder dormir por las noches. Tengo que volver a entrar. No, no, no. Bueno, aquí se cogen las botellas o nada. Y la caja fuerte está casi al final del juego. Cago en toque. Me gusta ir muy rápido a las cosas. A lo mejor. Sin pensar. Pero vamos. Eso es como norma general. No específicamente en este juego. Ni en plataformas. Porque sí. En todo, básicamente. Tampoco se limita a los juegos. En la vida, en general. Es una muy buena filosofía para tener la vida. Mira. Y ahora me está saliendo todo perfecto. Maravilloso a la primera. Pero siempre tiene que faltar una. Si es que no falla. Ahora, ¿dónde estará? Sabe Dios. Y quería llegar al jefe. Aún lo hago. Cinco minutos. Estamos en jefe ya. Salta, por Dios. Madre mía. No me hagas esto. Si está dominado. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si esto está controladísimo todo. Mira. Y tú no puedes tocarme. Me cago en... Pues sí que podía, sí. Fantástico. Las vidas no se me regeneran por nivel, eh. Eso no va a ser frustrante en absoluto. Molaría que no hubiera continues. Y esto fuera aquí. Has muerto forever. A tomar por culo. Entonces el juego sería bastante más difícil. Pero aún así va a ser más repetitivo. Lo cual tampoco es súper lo mejor. Mierda, tío. He saltado. He saltado. No tienes pruebas de que no he saltado. Es más tipo crash. Pero crash era más rápido. Y cualquier error lo pagabas súper muchísimo más. Ya vale. Tranquilo. Debería esperarme. Sí sé que debería esperarme. Pero... ¿Y lo que mola cuando no? Eh. Que parece que lo he hecho a posta las cosas cuando salen bien. Aunque todos sabemos que nada más lejos. Vamos. ¿Dónde va a parar? Ahora eso sí. Monedas todas las que quieras. Ojalá sirven para comprar alguna cosa. Por lo menos todas estas repeticiones valdrían para algo. Y no para que me den una... Vida. Porque sí. Que las vidas honestamente están súper desfasas. Y... Ya no molan. Ya no son lo que eran. Antes era como... Tío, dame una vida. En serio. Hago lo que sea por una vida. Pero allá es como... Ah, vidas. ¿Quién necesita las vidas? Eso es una vida, por cierto. La necesito muchísimo. Pero en el camino de arriba hay cosas optativas. Como probablemente una botella. Porque realmente hay que ir por abajo. Tiene que ser en la otra parte donde puede ir por arriba. Esta es sí. Fat de polis. Mierda. No ha funcionado. Venga. Venga. De poco a poco. Pero me parece súper mal que el poder nuevo no valga para nada. Joder Estaba detrás de la línea de advertencia Que pueda morir ahí Me parece Falsa publicidad Me parece publicidad engañosa Y no estoy nada de acuerdo, ¿vale? Hombre, menos mal Me han dado una herradura Ahora soy inmortal al máximo La pregunta es si consigues tres Debería intentarlo Pero para eso debería ser un poco mejor En las cosas de hacer Y digo yo, no estará por aquí atrás Ya miré por ahí atrás, no había nada ¡Eh! ¿Qué le vas a dar a alguien? Detrás de la línea de emergencia no se puede jugar aquí Con materiales peligrosos ¿Qué pasa con esto, de verdad? Es que la gente hace lo que sale a las narices No he visto a ningún obrero de esos con casco Yo solo digo, pasa una inspección y te cruje Porque las medidas de seguridad Están aquí regular De hecho, todo esto de tener que pasar Por cables de alta tensión Con Aspas electrificadas Ya me dirás cómo lo vendes Al inspector Porque esto, ya digo Medidas de seguridad Regular solamente ¿Vale? A lo mejor Si Me deslizas algo en el bolsillo Yo puedo hacer la vista gorda Pero No lo prometo ¿Vale? Están en la central Súper quisquilloso con todo esto De la seguridad laboral Y eso Y yo tenía que haber pasado Cuando los bases no estaban Pero no he ido Y Me cago en esa botella Particularmente Te lo puedes tú de creer Y todo es culpa tuya Si consigues tres Te da una vida No merece la pena Aunque por lo menos Espero que conserves Las tres herraduras Vale Los niveles afortunadamente Son bastante corticos Si los haces Como hay que hacerlos Y no como yo antes Que me gusta Golismear Es que también el juego Te dice que golisme Es en todas esquinas O sea que Y El caso es que no me sirve Nunca para nada Porque siempre me falta alguna Por ahora no ha sido Un gran éxito No Pongas Frases Innecesarias Venle Y que me emociono Que pienso que la combinación Por fin va a ser 1-2-3 Digo Vaya combinación de mierda 1-2-3 1-2-3 Nunca es 1-2-3 Tiene que ser 1-2-3 Algún día lo será Los binoculares De repente son útiles Se supone Ataque binoculares Se pueden ver las cosas Que puedes romper Y hay una especie de radar Que funciona exactamente igual De bien que el del Crazy Taxi Con flechas amarillas Mostrándome Objetos importantes Tal vez Ej Fuera Vais L1 Por dios No sé como no consigo recordar el botón Pero Tengo una herradura Tengo que intentar una cosa Que me prometí a mi mismo Y que probablemente sea Super suicida Al máximo De hecho Es de la única forma En la que me gusta Ataque parkour A por ellos No, no, no Uh, regular Al mejor de 3 Puedo conseguirlo Sé que puedo Hay que confiar En un onismo Porque yo creo que a lo mejor Hacemos Un nivel más O Ya veremos Molaría haber llegado A algún sitio Donde avanzara la historia O lo que sea Sal del nivel No Esto es personal Es un desafío Autoimpuesto Que no puedo fallar Oh dios Tal vez pueda fallar Bien Una Dos Tres Una Dos Tres No Casi Tiene que intentarlo Vale Que le den No merece más tiempo esto Pero hay que intentarlo Y si lo consigo ¿Y si lo consigo qué? Me serviría para algo Absolutamente no Pero ¿Y si cuela?